En España hay más de 1.700.000 hogares con todos sus miembros en paro y más de 700.000 en los que no entra ningún ingreso. La crisis ha traído consigo un incremento de la precariedad y el desempleo que afecta especialmente a los sectores con menor intensidad laboral como las familias con todos sus miembros en paro. Hablamos de hogares que contaban con una situación normalizada antes de la crisis, pero que tras la pérdida del empleo de todos los miembros de su familia se encuentran en una situación de vulnerabilidad por la imposibilidad de afrontar los gastos más básicos. Yo tenía mi trabajo y llevaba mi casa pues para adelante, toda una vida trabajando y de buena primera pues verte en el paro con dos hijos mayores adultos ya también parados, pues fue un choque muy grande. Estábamos bien hasta que ya vino la crisis que ya el trabajo en la construcción y se quedó parado. Estábamos los dos parados, estábamos en situación bastante delicada. El proyecto En Familia, impulsado por el Plan de Empleo de Cruz Roja, está dirigido a familias con todos sus miembros en paro y se desarrolla en más de 20 provincias. Su objetivo es claro, luchar contra la pobreza familiar tratando de que al menos uno de los miembros de la unidad familiar encuentre un empleo con el que poder salir adelante. Me ha aportado muchas cosas, me ha aportado muchísimas cosas, tanto a nivel familiar como a nivel personal. El apoyo, el interés, la ayuda, en cómo nos sentimos, en cómo estamos, si nos hacen falta psicólogos, abogados, nos han ofrecido todo lo que tenían. Además, a través de otros recursos de Cruz Roja, las familias reciben ayudas económicas que les permiten afrontar los gastos básicos del hogar, mientras mejoran su empleabilidad para encontrar un trabajo. La verdad es que me han ayudado mucho. Ayuda de bares de comida, me han ayudado a pagar cualú. Solo en el año 2014, más de 700 familias y 1.500 personas participaron en el proyecto, financiado a través de los fondos propios de Cruz Roja, con la colaboración de empresas como Land Rover o Bankia, así como del Fondo Social Europeo. Para lograr el objetivo del proyecto, la institución trabaja con todos los miembros de la unidad familiar y analiza sus diferentes posibilidades de encontrar un empleo. La clave está en implicar a todos los miembros en la mejora de su situación. Eva María destaca lo que ha sido la intervención desde Cruz Roja con toda la familia, especialmente con sus dos hijos. Con ellos, la verdad es que nos ha unido más. Ellos intentan aportar y ayudar en casa lo máximo que pueden. Están los dos muy implicados. Para muchas de las familias que participan en el proyecto, el reto está en salir adelante y Cruz Roja está ahí para acompañarles en su camino hacia el empleo. Mi marido ya está trabajando. La situación es bastante diferente. Poder ir a comprar con tu dinero a que te tengan que estar ayudando. Tenemos nuestros momentos de bajona. Nos ha ayudado a verlo o a enfocarlo de otra manera. Pero te pones a echar una vista atrás y dices, ostras, he recorrido un camino. He recorrido un camino y he superado obstáculos.